La vida tiene varios retos, pero el principal es conocerse a uno mismo. Sheens, ponlo a prueba. Acompáñanos si realmente quieres descubrir nuevas realidades. Somos un podcast para darle brillo a lo que dejaste pendiente. Escúchanos todos los lunes a mediodía en Promoestéreo. Hola amigos, ¿cómo están? José Luis Buenoshin. Ponlo a prueba. No me creas. Ponlo a prueba y descubre si hay algo valioso aquí. Muy bien. Esta mañana vamos a hablar, este día de hoy vamos a hablar sobre cómo crear oportunidades. Fíjate, yo tenía la intención de llegar a más gente y pues tengo un live los miércoles, un en vivo y tengo entrevistas en diferentes programas constantemente. Y algo que se me ocurría era, bueno, participar en una estación de radio ya establecida. Y entonces, bueno, en unos cuantos días me hablaron y me dijeron, oye, ¿te interesa tener un podcast? Y entonces, bueno, ocurrió que dije, pues sí, ¿cómo va, no? Sin embargo, aunque esta es muy común en mi vida, que yo voy necesitando cosas y van ocurriendo, creo, sincronicidades, no siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque a veces tengo que evaluar, pues, si tengo los tiempos, si puedo cumplir, si puedo comprometerme, etc. Porque, pues, todos tenemos un, ¿cómo le llamamos? Un cubo del tiempo. Las horas en las que puedes trabajar y qué puedes hacer en esas determinadas horas. Entonces, en mi caso, pues tengo que administrar el tema de las oportunidades. Pero hay temporadas donde uno diría, ¿cómo quisiera que sea una oportunidad, aunque sea chiquita? Pero que llegue, ¿no? Y estamos dispuestos a todo. ¿Y qué crees que a veces dicen, ya más falta que pase un perro y me orine? Porque no pasa ni ocurre nada en mi vida. Entonces, vamos de los dos extremos. De no tener oportunidades a saber administrar las que ya tengo. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo es este tema de provocar oportunidades? Fíjate, te vamos a poner, y piensa en una melodía, en una melodía, que te eleve el ánimo. Piensa en una melodía que te haga sentir bien. Entonces, mientras yo hablo, piensa en una melodía que a ti te gusta, que te hace sentir a gusto, que te recuerda a buenos ratos, que te relaja y además te entusiasma. Yo sé que pensar en una melodía es difícil o es diferente a escucharla. Pero a veces hay melodías que nos inspiran, que nos hacen sentir que todo puede mejorar. Entonces, ¿qué te voy a decir? Que durante el día sí trates de poner melodías que te inspiren. Ponlas en tu celular, ponlas en tu carro, en tus audífonos, mientras vas en el transporte público. Pero busca melodías que te inspiren y que te evoquen esperanza. Entonces, aunque no lo creas, la música es una forma de programar nuestro cerebro, sobre todo las letras de las canciones. Entonces, cuando tú escuchas canciones así de rompe y rasga, de no, no voy a volver a tener otra oportunidad y si no fuera por ti ya la vida no tiene sentido, te estás programando constantemente para algo que es una frecuencia baja. Entonces, vamos a diferenciar aquí entre frecuencia alta y frecuencia baja. ¿Qué es esto de la frecuencia, la vitalidad, la frecuencia vibratoria, la frecuencia cerebral? Tiene mucho que ver, el tipo de frecuencia tiene mucho que ver con qué tan alentado y aletargado estás. Puedes estar muy relajado o casi dormido o puedes estar muy activo o demasiado ansioso. Entonces, estamos en contra del punto medio donde digas aquí funcionó bien, ¿no? Y la mejor referencia va a ser la música. La música que te hace sentir bien. Y si es música que traiga letras, letra de canciones, tiene que ser música que te estimule, que te dé, repito, esperanza, que te empuje, que te dé reflexión. Pero evita aquello que implica juicios o que te hace sentir en desventaja o te hace sentir víctima, ¿no? Por ejemplo, hay una que me encanta porque la usaba yo mucho en empresas. Rata de dos patas. Te odio y te amaldigo. Imagínate, ¿no? Ahí te estás colocando como víctima. Si tú pobre, yo pobre de mí, tú maldito desgraciado que me hiciste todo, ¿no? Hay otra que es igual día viejita que la de Rata de dos patas que se llama Ojalá que te mueras, ¿no? Ojalá que te mueras. Si no, búscala. Esa canción es peor que el vudú. O sea, le deseas lo peor de lo peor al otro. Pero lo interesante aquí es que tú, además de desahogarte, te estás colocando en una posición de víctima. Entonces, es bueno que te desahogues, pero lo que no te recomendaría es que frecuente y constantemente escuches ese tipo de canciones. ¿Por qué? Porque te pones en desventaja y tu frecuencia vibratoria baja. Por ejemplo, esto es algo que está muy de moda ahorita, la de Shakira, ¿no? Esta última, no me acuerdo cómo se llama. Yo me acuerdo que la escuché por curiosidad y me gustó mucho la tonada. ¿Pero qué crees? Que se me pegó así cañón y la traía en la mente durante días, ¿no? Pero lo que yo notaba es que la letra no es muy estimulante, ¿no? O sea, casi, casi te conseguiste, cambiaste un Ferrari por un Volkswagen casi, casi y cambiaste un reloj de primera por un reloj Casio. Pero toda esta exageración de sobrevaluarte en el fondo lleva un mensaje, ponerte en desventaja. Porque dicen que perro que ladra no muerde, ¿no? Entonces, aquí el punto es ¿cuántas veces inconscientemente en todo el discurso que te echas en el trasfondo estás realmente devaluándote? Entonces, ahora piensa en una melodía que te deprima, ¿no? No sé de esas que uno pone cuando tuvo un rompimiento o que te despidieron. Fíjate que la música y los perfumes tienen una característica. Están muy asociadas a experiencias que hemos vivido y que se quedan grabadas ahí. De hecho, en el caso de los aromas hay una particularidad. Los aromas, cuando tú los hueles, entran directo a la corteza cerebral y no hay filtros. No hay filtros. Entonces, es muy común que tú hueles un perfume y automáticamente te acuerdas dónde estabas, a qué te dedicabas en esa época y qué te estaba ocurriendo en tu vida. Porque tiene una impronta, tiene una asociación con la memoria y con experiencias. Y lo mismo pasa con la música. Y estos dos elementos, el aroma y la música, elevan tu frecuencia vibratoria, elevan tu ánimo, despiertan una gran cantidad de neurotransmisores, generan procesos hormonales, procesos en el sistema inmune, procesos musculares. O sea, desencadenan una gran cantidad de respuestas y de significados. Pero puede ser para bien o para mal. Entonces, ¿qué te diría? Cuando peor va la cosa es cuando vas a necesitar esa música y esos aromas que pueden estimular lo mejor de ti. Y lo mejor de ti empieza por la esperanza. La sensación de que algo puede mejorar en tu vida. Estás sincronizando tu realidad. Shins, ponlo a prueba. Ponlo a prueba. En un momento regresamos. Las respuestas no están afuera. Viven dentro de ti. Shins, ponlo a prueba. Continuamos. Entonces, ¿cómo saber si lo puedes poner a prueba o no? Bueno, piensa en el universo como una caja de resonancia. Fíjate que a lo largo de muchos años con las investigaciones que hemos realizado con Shintergy a nivel experimental empezamos a encontrar que la estructura del vacío cuántico es a nada que hay en medio de los átomos o es a nada que hay en medio de las estrellas y los planetas o es a nada que aparentemente hay entre tú y yo. Fíjate, ¿por dónde viajan las ondas de radio? A través de esa nada. ¿Por dónde viajan las ondas de los celulares? A través de esa nada. Entonces, así que digas nada, 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 nada no es nada. O sea, hay algo ahí. Pero esa nada se comporta con una serie de características que todavía no entendemos bien. Como si fueran fluctuaciones de expansión y contracción, ¿no? Pero, fíjate que algo que encontramos en nuestros experimentos es que esa nada o ese vacío cuántico funciona como un mecanismo de retroalimentación, como un mecanismo de resonancia, como un mecanismo de eco, por así decirlo, donde tú mandas una señal y esa señal regresa multiplicada. Entonces, cuando tú ves que hay una coincidencia en tu vida, en ese momento hay una resonancia, algo está ocurriendo y es un momento para sintonizarte con el vacío cuántico. Te voy a contar, el otro día estaba yo viendo un video mío que grabé en Minneapolis hace unos meses, en un momento que hacía mucho frío ahí estaba en el hielo y entonces estaba yo grabando unos ejercicios que quería pasar para uno de mis grupos y mientras lo transmitía se oían unas sirenas ahí de una ambulancia que pasaba, ¿no? Pero eran varias y entonces yo seguí, me di cuenta que seguí grabando pero se oían las ambulancias así cañón, ¿no? y resulta que de repente apagué el video, le puse alto y mientras yo estaba en el auto, en mi carro, se oían unas sirenas que venían pasando junto a mí y ya no me quedó claro si eran las sirenas del video o las sirenas que venían pasando junto a mí y entonces me di cuenta que había una coincidencia, que había una sincronicidad entre lo que estaba pasando aquí y ahora y lo que había ocurrido en ese momento en el video. ¿Qué me estaba diciendo? que había una resonancia, que había una sincronicidad y entonces tú te puedes preguntar ¿pero qué significa? No, lo que significa inmediatamente no es ¿qué significaban las ambulancias? No, significa que estaba yo sintonizándome en esa resonancia con esa estructura del vacío y ahí en esos momentos si estás en la frecuencia adecuada, si no estás bajoneado como dicen los chavos ahora, si estás en una frecuencia adecuada en un nivel adecuado física, mental, emocionalmente puedes mandar una señal ¿y cuál puede ser esa señal? pues una pregunta o de plano, de plano la afirmación de que quieres que algo ocurra ¿no? por ejemplo ¿qué se necesitaría para que yo aproveche esto? ¿qué se necesitaría para que logre esta meta? o ¿de qué manera puede ocurrir esto? o algo tan simple ya ocurrió yo he tenido en mi práctica profesional como psicólogo la oportunidad de practicar con mucha gente que decía no, yo estaba urgido de que me ocurriera en mi vida y de repente me relajé empecé a soñar y yo dije esto ya está ocurriendo o va a ocurrir pero era tal el nivel de certeza que tenía que lo provocaba entonces te voy a pedir vamos a poner otra melodía te voy a pedir que pienses que imagines que evoques es un aroma que te gusta puede ser el de flores puede ser el del mar puede ser el de el limón y la sal con una buena cerveza o puede ser algo que te evoque así algo rico incluso un perfume y que además de recordar aquello trates de imaginar o de recordar una melodía que te gusta algo pero sobre todo evocar cómo te hace sentir esa melodía que te gusta junto con ese perfume y desde ahí junto conmigo hagas una pregunta de cómo mejorar de cómo aprovechar algo o que hagas una afirmación que puedas decir este aspecto de mi vida de una manera o de otra lo resuelvo con permiso o sin permiso lo resuelvo esté bien o esté mal lo resuelvo esta situación juega a mi favor pero no sólo para mí para mucha gente que en este momento quizá está pasando por el mismo problema o quizá no le está pasando bien porque si alguien sabe lo que es pasarla mal en algún aspecto ese eres tú hablándose de un tema de amor hablándose de un tema de dinero hablándose de una enfermedad o de una deuda o de un negocio en puerta que dices ya me cayó el negocio y cómo le voy a pagar a mí algún día a veces me cayó un contrato con comisión federal era un contrato como por 40 cursos que yo iba a ayudar pero imagínate tenía que para dar esos cursos tenía que tomar avión pagar hotel pagar los materiales del curso y pagar gente que me asistiera primero yo pegaba de brincos que padre me gané el contrato y luego segundo y de dónde voy a sacar el dinero para echarlo a andar porque me iban a pagar como dos meses después y nada más para echarlo a andar necesitaba así de entrada como 200 o 300 mil pesos entonces fue wow me saqué la rifa del tigre primero pegaba de brincos y luego de dónde voy a sacar esto y como que dicen los chavos te bajoneas no evoca y entonces viene punto de una manera o de otra lo voy a resolver lo estoy resolviendo con permiso o sin permiso y pon atención a esa sensación y pon mucha atención a algo ya se resolvió ¿cómo? quién sabe cómo fregados pero ya está no 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 bueno ¡Gracias por ver el video! 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 y de pronto el avión acaba de despegar y ya no tenía fuerza en los motores. Imagínate un avión así tan grande, normalmente en una situación así, pues se estrellan y punto, ¿no? Y el piloto, su primera reacción fue, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Dijo, lo único que puedo controlar es la estabilidad del avión. Y se dio cuenta que ahí luego pegadito estaba el río Hudson. Y lo primero que se le ocurrió fue llevar al avión para llevarlo a amarizar, o sea, a bajar al agua y derraparse sobre el río. Entonces puso toda su atención, relajó su cuerpo, puso toda su atención en lo único que podía hacer en ese momento, que era mantener la estabilidad del avión. Y se concentró en mantenerla tan, tan estable que amarizó. Hizo descender al avión sobre el río Hudson, el avión no se rompió y nadie murió. De inmediato llegó ayuda, ¿no? De todos los lanchas y remolcadores que había ahí cerca. Y bueno, después se convirtió en un lío porque pues tuvieron, incluso hubo una especie como de juicio al pobre piloto para evaluar qué había hecho mal, ¿no? Y hay incluso hasta una película, ¿no? Sobre el tema porque al final pues lo juzgaban y decían, no, no es que pudo haber hecho esto de otra manera. Y habían hecho pruebas con un simulador y le mostraron que efectivamente había otras opciones. Pero él le preguntó, ya para terminar el juicio les preguntaba a los que lo juzgaban, ¿cuántas veces tuvieron que practicar en el simulador para que les saliera bien? Y dijeron, no, pues como catorce. Dijo, bueno, yo solo lo hice una y en unos cuantos segundos. Y nadie murió. Bueno, eso es un ejemplo de afrontamiento. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que va a haber momentos en los que no tengas nada a tu favor y solo tengas control sobre una que otra cosita. Bueno, concéntrate en esa cosita. Pero para que eso funcione, para que puedas hacer esto en tiempos de guerra, vas a tener que practicar en tiempos de paz. Cuando todo vaya bien, imagínate cómo lo harías en los momentos más difíciles. ¿Cómo mantendrías la calma, la interesa, la fuerza? Porque eso requiere entrenamiento. Y para eso te voy a poner un poquito de musiquita. Para que trates de imaginarte en los mejores momentos en los que estás muy, muy bien, ¿cómo podrías con esa interesa afrontar un momento complejo, difícil, retador? Donde llegas y tu pareja te dice, ¿qué crees? Acabo de conocer a alguien. No estoy terminando contigo, pero quiero un tiempecito. Déjame conocerlo. O igual alguien te dice, oigan, tengo una mala noticia, algo pasó en su familia y una persona muy querida, bla, bla, bla. O llegan y te dicen, ¿qué crees? Hoy es tu último día de trabajo. O el negocio que tenías, que estabas haciendo, ya se acabó. O este es el resultado de su análisis y sí, es grave. ¿Cómo mantendrías la calma en esos momentos? ¿Cómo no caer en la desesperación? Bueno, no está fácil. La última clave es, piensa en aquello que te da esperanza. Aquello que en los momentos de locura y de desesperación, te agarras y dices, por favor, ayúdame, de alguna manera. Recupera la interesa, concéntrate en aquello, en lo que tú crees y dile, ayúdame a que yo me ayude. Ayúdame a que yo me ayude y pueda sacarle lo mejor a esta situación. Porque a veces siento que no puedo. Ayúdame a que yo me ayude y a que todo salga bien, no bien, de lo mejor. Conocí a una señora como de 90 años, ya grande, 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 este... Y cada vez que la operaban de algo, porque estaba muy enferma de repente, ella decía, le decían abu. Yo le preguntaba, abu, ¿no tiene miedo de entrar al quirófano? Me decía, sí, pero tengo una oración que siempre me ayuda. Pues yo me imaginé un rosario, un Padre Nuestro, algo así. ¿Y cuál es su oración, abu? Dice, mira, ya que voy a entrar al quirófano o estoy en una situación bien grave, hago esta oración. Y yo, a ver, ¿cuál? Dice, señor, tú sabes mis necesidades. Sabes que soy medio cobarde y que, mira, hago mi mejor parte. Te prometo hacerlo todavía un poquito mejor, pero, por favor, ayúdame. De lo malo, dámelo menos, déjamelo barato. Y de lo bueno, dámelo más. Ayúdame. De lo malo, dámelo menos, déjamelo barato. Y de lo bueno, dámelo más. Hazlo grandote. Tiempo después, en una clase con un lama tibetano, en un monasterio con los que yo me entrenaba, uno de mis maestros dijo, hay dos formas de transformar la adversidad. Y yo, ¿cuál? Haz más chico lo malo y haz más grande lo bueno. Y me acordé de la oración de abu, ¿no? Dicían, hombre, esa viejita era sabia. Tan sabia como un lama tibetano. ¡Suscríbete al canal! 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 No me creas absolutamente nada de lo que te he dicho hoy. Solo pregúntate. ¿Tendrá algo de razón este cretino? ¿Habrá algo valioso en todo lo que ha dicho este farsante? Descubre si hay algo valioso. Ponlo a prueba. Y entonces, solo entonces, si te funcionó, repítelo una vez y otra vez y otra vez. Algunas veces te va a funcionar más y otras menos. Pero ve llevando la cuenta. Y algún día podrás decir, bueno, aquel cretino tenía parte de razón. Y vas a poder distinguir cuándo y cómo usarlo. Pero vas a desarrollar esta habilidad que implica el afrontamiento y el generar oportunidades. De lo malo, dámelo menos. Déjamelo barato. Y de lo bueno, dámelo más. Hazlo más grande. Ponlo a prueba. José Luis Bueno Shin, desde este espacio de contención. Búscame en mis redes sociales. Facebook, JLBuenoShin, S-H-I-N, Shin. O en el mismo Facebook, José Luis Bueno Conferencista. O en Instagram, JL de José Luis Bueno, mi apellido, Shin. Shin, S-H-I-N, Shin, como Shin, pero con S. Búscame y descubre si hay algo valioso en todo esto. Búscame porque tenemos talleres constantes. Y tenemos live los miércoles por la noche en mi página, etc. Hasta pronto. José Luis Bueno Shin, desde este espacio de contención y expansión personal. Desde la sincronicidad a la mejor frecuencia. Recibe todo el poder del Shin y mucho más. Shin's Ponlo a prueba con el psicólogo José Luis Bueno. Todos los lunes a mediodía en Promoestéreo.